Muy buenos días Dorita, diciéndote muchos saludos desde Guayaquil, Ecuador, mi país, mandando saludos para todos en tu chat y para muchas personas más, esperando que el Espíritu Santo descienda sobre ellos, el Señor los llene de fuerza y fortaleza, a ese pueblo que está todavía firme, ese remanente, porque no es fácil, porque estamos pasando tiempos muy difíciles, pero que el Espíritu Santo localice a cada uno, a cada persona que quiera buscar del Señor, que quiera amarlo y alabarlo de corazón. Este Dios es amor, también misericordioso, bondadoso en muchas cosas. Y se dijo, busquen el reino del Señor, que todo es lo dado por añadidura, poniendo la fe en Dios, la confianza por medio de su Hijo amado y por medio del Espíritu Santo que da testimonio en la persona, el cambio poco a poco, porque es un proceso. Bueno, esperando que todos los hermanos, hermanas, y todo aquel que le quiera servir al Santo Dios vivo de Israel, por medio de Jesús y el Espíritu Santo, sean llenos de fuerza y revestidos de la armadura espiritual, que el Señor ponga en ellos la palabra, que es la Biblia, que el Señor nos ha dado ese regalo inmenso, el regalo más grande que uno puede tener. En especial para mí, el tesoro más grande de la Biblia, porque yo no encuentro otras cosas más que sean más importantes en la vida, que de la Biblia, que nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, que nos llene de fortaleza a todos, y de muchas, muchas bendiciones para todos, y que nos dé fuerza para soportar para muchas cosas más que se vienen, en el nombre de Jesús. Bendiciones, bendiciones, saludos, saludos a todos. Amén.